Bueno amigos, buen día para todos, bendiciones para cada uno, pues el día de hoy vamos a compartirlo, es un juego muy bonito y yo creo que a todos, todos, todos lo hemos compartido, lo hemos jugado, especialmente en la infancia, lo hemos compartido con los niños, con los compañeros en la escuela, este famoso juego que es, ¿cómo es ya? Vamos a ver pues, vamos a ver las pilas son ustedes, yo creo que especialmente las damas les recuerdo esto, vamos a ver. Salió la Bibi, pero, vamos a ver, pero ojo, no, arriba, abajo, con Antonio, yo me quedé afuera. Tribilín, a la bombonchín, te suma la casumba de la vista, perdiste, 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 perdiste. Siempre con el martelo. Tribilín, tribilín, a la bombonchín, te suma la casumba de la vista, de noche regala a la mini, esa mini uva, boba, b, 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 n, Me ese del año son verero, febrero, marzo, abril 2022, mañana suena la brucia, bueno respeto y el spider ocurre, boludo, hijo, b, y b, 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 a b, b,. b, 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 ab, b, 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 a la mi esa mi los meses del año son enero, febrero, marzo, abril mayo, junio junio, noviembre y diciembre terminamos así ahora cantan ah me apen vení pa' vos ton 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 quien 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 soy capelcita roooom genial de la luz mira como es dios se confunda muchacha es así quien quien y la dice ton 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 tocaba la puerta es como el tribilín ajá ton 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 quien 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 soy capelcita roja una niña muy celosa usa pantalón media sin calzón ajá ajá pero ahí nos hicimos al revés porque el arriba primero y el abajo ajá no voy a dejar el wicho ajá 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 oye vos arriba, arriba, abajo y ahí con vos con la ustedes arriba y no te va después de así así a ver a ver uno trea ton 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 ¿Quién? 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 Soy Caperucita Nosotros arriba, no, vos con la nib, no, arriba y abajo ahí con la b nib Y luego así, y luego otra vez arriba Ton, 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 ¿Quién? 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 ¡Soy Caperucita! Un día perdí de leguizo Yo salí la ley, pero vos sos arriba Después de esto, arriba, dice, madre Ah, vale ¿Sabes qué? Ton, 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 ¿Quién? 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 Soy capelucita roja Una niña muy ropa Capel, vos ahorita con ella arriba Ella abajo Nosotros aquí ¿Quién? 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 Soy capelucita roja ¡Una! ¡No por ahí! ¡Fuerza y unión! ¡Ay, todos durmiaron, muchachos! ¡Unión hace la fuerza, muchachos! ¡Todo, todo muy burlo! ¡Nadie salió! Todos perdieron, solo yo me quedo ¡Fuerza y unión! ¡Aguita la vida! ¡Fuerza y unión! ¡Ton, ton, ton! ¿Quién quiere? Soy capelucita roja ¡Una! ¡Un zapatalo! ¡De caer! la única para hacer tu rol anoche hace un baile y un chico me besó le dije a mi hermana y mi hermana ¡Odia y el asco! ¡Odia y el asco! el que te rija, esto lo comió en la colombia yo me casé con doña soma yo me casé con doña soma yo se lo saqué con agua salada yo no se lo saqué yo no se lo saqué yo me casé con doña soma ella tenía ojalá y yo no estaba bueno y yo no se lo saqué es lobo vamos a ver veloz vamos a ver rápido a ver que el pierde a ver que el pierde yo me lo voy a francis francis celulais no, si no no, no, no francis, celulais celulais yo vengo a ser con doña, toma uno, cuatro, cuatro velas cuatro, cuatro velas cuatro, cuatro cuatro el zapato se lo rompió y hasta el chico sale que hueva se va a ver y va jugando que estaba jugando no, ya perra rápido, rápido ya vale, rápido bate como canta la penaltina las manos a mi aquí canta la penaltina francis 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 con jamón con frijol de quiecto francis con jamón doña toma que se asoma yo me casé con doña toma que tenía piojo y yo se lo saqué con agua salada ya murió cuatro velas le pegaron bien en su corazón sin uno sin dos, sin tres, sin cuatro en la zona veinticuatro una vez con un gato con la punta de zapatos a la chica en el zapato yo no le diga así persignándole yo no me quiebro y pica arriba pica abajo pica un lado, pica el otro Mira Natalia no se vea Se va a pubear Va a sacar un grame Margen que también está comprando Más acción pues Tonejito Hasta donde vas Al bosque voy Al bosque voy A matar, a matar A lobo feroz Ah, ya salió Natalia Ay, no se extraña Solo cantalo porque no lo sabemos Conejo Blas ¿A dónde vas? Al bosque voy Al bosque voy A matar, a matar A lobo feroz Natalia Ah, ya salió a lobo feroz A ver quién se queda A ver uno, el último va Y el que se quede va a hacer una dinámica Va a volver Ah, sí, sí Y si no, que cuente algún chiste ahí Ajá, un chiste, una dinámica Un cuento Ajá, la suerte Él le va a tomar Una cajoncita Una cajoncita de pasté Cuando estuvo en párvulo Ajá, sí Vámosle pues Vámosle pues Ahí lleva No vas a dormir Conejo Blas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al bosque voy Al bosque voy A matar, a matar A lobo feroz ¡Papá a matar a lobo feroz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! O sea que yo tengo que contar una historia ¡Ahhh! Una historia, una cancioncita Solo para contar algo así, chistoso, ven acá ¡Vamos! 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 Una vez Este... La arca de Noé hizo... Noé hizo su arca y dice que metió a todos los animalitos pero primero fue metiendo a las vacas entonces le dijo que se iba a llamar las vacas dentro de las vacas y entonces entró los... los... los venados y de ahí los burros iban a entrar pero los burros dijeron no, todavía quédense ustedes burros, quédense aquí va, y de ahí los burros se quedaron oyendo y de ahí los burros se quedaron oyendo entraron los coyotes y yo ¿Por qué sonríenme mucho? Porque yo ya me entendí O sea que los burros se quedaron oyendo por estar esperando ahí y yo ya estaba cuando mi papá te me puso la nota y yo estaba con la boca abierta y yo estaba con la boca abierta y yo estaba con la boca abierta ¿Para luego no lo había entendido? no, no lo había escuchado no, no lo había escuchado no pero... ya le escondéme ahí está Anzúa lo agarró, la Natalia seguía esperando, ¿qué onda? De la Arca de Noé mismo va, pero... Ya crecí. Ahorita va a contarme más, Axel. Yo no sé que iban a escuchar porque los burros se quedaron yendo. Y como la vida me apela mucha... Yo ya la había captado. ¡Ah! De la Arca de Noé dice que iban los animales va, Entraron todas las jirafas, las serpientes, las vacas y todos los monstros. Y es como una adivinanza algo así, más o menos. ¿Y cuál es el animal que entró a la Arca de Noé en Mota? Yo sé, el Ron Ron. ¡Ron, Ron, 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 Ron! Bueno amigos, vamos a hacer la grabación por acá y desde allá, pues agradeciéndoles a todos ahí grandemente por la buena preferencia. Por estar con nosotros, pues acá los compañeros de Brantes Viva Guatemala, pues como siempre llevándole parte de humor. Parte de buen pretendimiento, yo sé que eso, pues hay amigos que les hagan de gustar. Y desde allá, ponen sus comentarios, muchas. Si quieren alguna adivinanza, algún reto, lo quieren poner, pues claro que sí, pueden dejar sus comentarios ahí. Nosotros lo vamos a tomar en cuenta para poder hacerlo y ponerlo en práctica. Bueno, desde allá, un fuerte abrazo para todos. Bendiciones, Dios, chicos. Saludos.